Como hace 25 años, Marisa Lazo hace de manera artesanal deliciosos postres en Jalisco. Pero ahora no solo elabora una o dos piezas por día, sino que vende cerca de 120 mil pasteles mensualmente. Somos ahorita de Marisa son 43 sucursales, acabamos de abrir la semana pasada dos más, y producimos aproximadamente como unos 25 mil piezas a la semana. Un poquito más de 100 mil, digamos como 28 mil, un poco más de 100 mil, como 110, 120 mil piezas al mes, entre gelatinas, galletas, kilos de galletas y pasteles. Marisa afirmó que su éxito se basa en diferentes factores, pero el más importante para ella es la calidad, entrega y amor que aporta no solo a cada uno de los postres, sino entre sus trabajadores. Este año cumplo 25 años que inicié haciendo pasteles en mi casa, y vendiendo galletas, pasteles, gelatinas a las señoras que me conocían y a mis familiares y a los vecinos, a la gente de alrededor. Y así duré cinco años hasta que abrí mi, puse hornos en la cochera, refrigeradores en la cochera, en la terraza, por todos lados tenía mercancía, hasta cinco años después puse mi primera tienda que es la de Golfo de Cortés. Marisa señaló que su meta es seguir presente en los momentos felices de la gente con el sabor único de sus postres y además seguirá contribuyendo con la entrega gratuita de sus productos a fundaciones que atienden a los más necesitados. Con información e imágenes de Lucía Dizárraga, corresponsal en Jalisco, NotiMex. Gracias. Gracias.